Fue así como terminaron los vehículos que se vieron involucrados en un accidente automovilístico que se registró la noche de este jueves en el municipio de Tecamachalco, esto sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a escasos metros de la casa de justicia, desafortunadamente dos personas perdieron la vida y fue necesario que hasta este punto acudieran cuerpos de emergencia entre ellos paramédicos de Cruz Roja con equipo especializado para el rescate de una persona que quedó prensada en el vehículo color rojo que estamos viendo en este momento en la pantalla, asimismo elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, Tránsito Municipal acudieron hasta este punto por lo que fue necesario que se cerrara la circulación en ambos sentidos de esta carretera federal Puebla Tehuacán por varias horas, desafortunadamente así quedaron los vehículos involucrados en este accidente que cobró la vida de dos personas. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 4 de junio. Iniciamos en la zona de Tlacotepec de Benito Juárez ya que elementos de la policía estatal lograron detener a cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga que operan en la zona, así como la distribución de droga fueron detenidos en el municipio de Tepanco de López, luego de que intentaran robar en una granja propiedad de la empresa Bachoco, esto generó una fuerte movilización y la detención de estos sujetos, los cuales fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público y se les encontraron objetos punzocortantes, armas de fuego y droga. Y durante la tarde de este día nos vamos directamente hasta el municipio de Chalchicomula de Sesma o Ciudad Cerdán, una persona de la tercera edad perdió la vida luego de que se broncoaspirara. Este hecho se registró mientras se encontraba en un establecimiento de comida ubicado a un costado de la carretera El Seco a Zumbilla en el kilómetro 30 perteneciente a este municipio. Hasta este punto también acudieron las autoridades quienes acordonaron la zona y minutos después realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense. Y regresamos al municipio de Tecamachalco, ya que durante la mañana de este jueves, a través de las redes sociales, circuló la imagen de un conductor del volante originario de la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan, quien fue reportado por sus familiares como desaparecido, siendo visto por última ocasión en el estado de Veracruz. Pues horas más tarde, la víctima, el desaparecido, se comunicó con sus familiares y les puntualizó que había sido asaltado y despojado del tractocamión que transportaba varias toneladas de plátanos con destino la central de abastos de San Salvador, Guzclotla. Desafortunadamente, los delincuentes lo privaron de su libertad por varias horas y lo abandonaron entre los límites del estado de Veracruz y Puebla. Afortunadamente, el tecamachalquense se encuentra bien y en las próximas horas estará con sus familiares. Y también este día, el alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, entregó kit de herramientas a personas necesitadas del municipio, esto para mejorar sus condiciones de vida y sobre todo de trabajo dentro de los terrenos de cultivo. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio Municipal. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Tecamachalco, ya que a partir de este día las autoridades locales decidieron reabrir calles del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, ya se registra un incremento de movilidad en cuanto a la presencia de ciudadanos, quienes además, en muchos de los casos no llevan cubrebocas, en otros van acompañados de menores de edad y de adultos mayores, quienes son los grupos más vulnerables y que pueden ser afectados por esta pandemia que estamos viviendo. Hay que recordar que aún no podemos regresar a la normalidad, debido a que estamos viviendo la etapa más crítica y tan solo por retomar los casos de contagiados, en el municipio de Tecamachalco ya superamos los 15 contagios y es importante seguir fomentando la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, así como evitar que los menores salgan de casa. No estamos de vacaciones, estamos viviendo la pandemia que afecta a nuestro país. Y por último, la invitación para que chequen la cápsula que hemos publicado en nuestra página de internet respecto a que el municipio de Igualtepec contará con cinco carreras que se estarán impartiendo a partir del mes de septiembre en instalaciones que prestará el ayuntamiento municipal. Tenemos la entrevista con el alcalde, los invito para que chequen esta cápsula en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí podrán informarse de cuáles son las carreras, entre ellas ingeniería civil, contaduría, psicología, solamente por mencionarles algunas. Y yo voy a despedir todos ustedes con las siguientes imágenes que estamos viendo en este momento en la pantalla. Así lució la luna esta noche de jueves, vista desde la región de Tecamachalco. Los invito para que sigan informados durante este viernes a través de nuestra página de internet www.radioteca.org en nuestras redes sociales que están apareciendo justamente en este instante en la pantalla. Recuerden que este viernes se sigue aplicando el programa Hoy no Circula y aparecen cuáles son los vehículos con terminaciones en las placas que no podrán circular. Sigan informados a través de Radio Teca, compartan la cápsula para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.